Mi amor, no Te cruzaste mi corazón, ¿por qué lo hiciste? Ay, cómo duele verte como otro Te mandigo mala mujer, ¿por qué te fuiste? Si yo te amaba, tonta mujer Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por esa grata Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa grata, que no vale nada Ay, Dios mío, ¿cómo fui a enamorarme de ella? Música Destruzaste mi corazón, ¿por qué lo hiciste? Ay, cómo duele verte como otro Te mandigo mala mujer, ¿por qué te fuiste? Si yo te amaba, tonta mujer Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa grata Por esa grata, que no vale nada Ay, corazóncito Ya no llores Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa grata Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa grata, que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal?